Y un aplauso para todos los profesores y profesoras, participé con el numeral, yo tuve un profe, pilas pues, eso, comencemos, a ver, venga a ver, Teo pa' acá. Venga hermano, yo lo entrevisto, feliz de estar aquí, que vos pues Teo, ¿cómo vamos? Bien Suso, gracias, gracias por la invitación y la verdad que es un honor para mí estar en tu programa y reírme un rato y que la gente disfrute. Gracias, gracias, no, 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 espectacular hermano. Oye Teo, sos de La Chinita. Sí, claro, de La Chinita, ahí fue, es mi barrio donde nací, donde me crié, donde aprendí tantas cosas bonitas y sigo visitando a mi familia, a mis amigos y al barrio, a la gente que me vio crecer. Vení, y vos allá en La Chinita jugabas, era en la calle, ¿no? O sea, en la calle, allá no era pues en la cancha, y allá eran dos piedras en la calle, ¿sí o qué? Sí, allá eran cuatro piedras, dos de un arco y dos del otro y allá era a lo que saliera y a jugar por la gaseosa y por el honor. Creo que eso le enseña a uno a nivel profesional la picardía, el juego de calle y el juego de ganar siempre. Teo, parcero, esa época cuando jugabas en la calle, dura, ¿no? Porque creo que te tocaron balaceras y toda la vaina ahí. Sí, Suso, la verdad que, bueno, fue un aprendizaje muy difícil, pero ahora muy feliz. Yo siempre recuerdo mi infancia, lo que pasábamos con mis amigos, donde jugábamos bola de trapo, como le llama a uno, y se escuchaban los tiros de las bandas, estaban peleando territorio y donde había una puerta abierta ahí nos metíamos y después cuando pasaba la balacera seguíamos jugando normal. Era un camerino de emergencia, era un camerino de emergencia. Dice, escóndese aquí, ya no hay bala, otra vez a jugar. Sí, ya después uno escuchaba un tiro y salía corriendo, pero donde le tocara a uno el momento metese o tirase abajo de la terraza. Pero bueno, son circunstancias de la vida, lo que vivimos nosotros, la de niñez. Somos afortunados, la verdad que ahora el mundo ha cambiado mucho, pero bueno, eso me ayudó a crecer, a tener sentido de pertenencia, amor por lo que hago y a disfrutar del fútbol, que es mi mayor pasión y soy feliz. Eso es, señores. Y hombre, yo sé que eso debió ser más duro que meterle un gol a Benji Price. Y ojalá en Colosbia los únicos tiros que se escuchen sean los tiros al arco o jugando fútbol. Que esos sean los únicos tiros porque es muy difícil la vida así. Teo, tu sueño, siempre fue ser futbolista. Comenzaste en el yuyu y aquí hay una vaina que veo yo, te fuiste para Turquía. ¿Qué tal esa vaina de conocer la nieve? Yo comencé en yuyu en las divisiones menores y crecí, aprendí mucho, me brindaron su apoyo y después ahí me fue bien y me fui a Turquía, a Trapsom, se llama la ciudad. ¿Y mucha nieve allá? Sí, yo cuando llego voy en el avión, yo nunca había viajado así a Europa y cuando me despierto ya estábamos en Trapsom y llegamos de noche. Y cuando amanece ya eran como a las 9, 10 de la mañana y yo abrí así la ventana y todo estaba blanco. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Cuando era todo nieve yo pregunté, ¿y qué es eso? No, es nieve. Y salí de una, me bajé del hotel y salí a esperar la nieve. Uno pasar de la arenosa a la nievosa, vea. Yo aquí también puedo estar con nieve, vea y verá. ¡Nieve! Vea cómo cae la nieve. Vea cómo cae la nieve hermosa. Esas son las tecnologías de aquí que tenemos. No, no, ya, quíteme eso porque tengo aquí, me va a dar una pulmonía. Polma me va a poner el calorcito colombiano. Parce, es que fue muy duro ese cambio, ese cambio más brusco que la cara de mi suegra, ¿no? Pasar del calor a ese frío por allá. Sí, sí, la verdad que es difícil, es difícil la cultura, muchas cosas, el clima, todo. Pero la verdad que es muy bonito, el futbolista es privilegiado en todo, en muchas cosas. La verdad que uno como futbolista tiene muchos privilegios y bueno, ese es mi sueño, ese era mi sueño, es mi sueño y la verdad que en ese momento lo estaba disfrutando, lo disfruté y era feliz. ¿Es verdad que el dueño te dijo que te pagaba el doble si te quedabas? Sí, en algún momento me dijo sí, me lo dijo así, yo no lo escuché, me lo dijo el traductor, pero bueno, ya había decidido con mi familia poder tomar otro rumbo y donde también ellos estuvieran muy bien, los niños pudieran estudiar. Yo creo que en ese momento en Turquía no está lo que está ahora, la tecnología, el tú poder hablar con la familia, en ese momento era muy difícil hablar con la familia, uno estando allá, muchas cosas, pero bueno, ahora todo es más fácil, la tecnología ahora ha avanzado mucho. Claro, mira, estamos hablando tú y yo, tú eres de Barranquilla, yo eres de Chupame Este Penco, estamos hablando aquí relajados, vamos con una sesión, parcero, que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Entonces, yo te iba a decir una vaina, a ver, ¿cómo está mi costeño? A mí me gusta que ustedes me escuchen hablar de costeño. ¿Mi costeño es un costeño bacaneado o es un costeño de cachaco queriéndose costeño? No, no, la vacilas, la vacilas, ¿por qué? My Peaceful, nace la librería Tecreo. Hola, soy la librería Tecreo. Nací en el barrio Belén de la ciudad de Medellín. Tendré libros para todos, para los jóvenes, adultos, niños y familias. Aquí encontrarás los libros vividos, los libros recomendados, las novedades literarias y todo un universo mágico de historias. Todo esto acompañado de un delicioso café. Librería Tecreo. Damos vida a las historias. Bueno, Teo, te voy a hablar el guajiro, porque a mí me gusta también el guajiro. Te voy a decir una vaina. Aquí en los favoritos tenemos, aquí que sos un teso para el toque-toque del fútbol, pero el toque-toque de los bongóes. ¿También toca los bongóes? Ah, sí, sí, me encantan los bongóes. Un amigo, se llama Carlos, me enseñó a tocar los bongóes. Música cristiana tocábamos en ese momento, tocamos todavía con mi esposa, con él. Y la verdad es que me quedó gustando y lo sigo practicando. Mostrame ahí, puede traer los bongóes y tocame un pedacito. Podría ser. Mira, traigan los bongóes ahí, ahí arriba, pues. Como yo tengo un dicho, como yo, que yo tengo un dicho y que ponte pila, hombre. Eso, ponte pila, ponte pila, dígale a ella, ponte pila, hombre. Así le decían a los jugadores. Ponte pila, ponte pila. Allá en Turquía, yo como no sabía hablar turco, ey, pila, hombre, dame la pelota. Y los manes me quedaban mirando como que, ¿qué dice este? Yo, dale, no joda. Bueno, vamos a tocarlo aquí. Vamos con mis favoritos. ¡Queso! Sos muy creyente, sos muy creyente en Dios. Sí, sí, sí. Mi mamá hace muchos años siempre va a la iglesia, es bautizada en la iglesia. La verdad que Dios escuchó sus oraciones, ¿no? Cuando no teníamos casita, ella sufría mucho, pero tenía la plena confianza yo en que Dios me podía dar la oportunidad de ser un profesional y poder ayudar a mi madre a tener su casa, y a que nosotros, los seis, siete hermanos, pudiéramos dormir tranquilos y que nadie nos molestara y poder ser felices. Eso me parece muy bonito, me encanta eso. Y además una cosa particular, Teo, Teo es Dios, Teo significa Dios, en griego de ahí viene teología, teocracia, para la gente que de pronto no sabe. Eso son cosas que yo hago para que la gente se culturice, así que bravo por eso, bravo por cumplir los sueños, papá, me encanta eso. Ahí, hazle ahí algo por eso, bravo por eso, y que viva Dios, esa vaina. Y vení, este closet, veamos este closet, ahí están camisetas, guayos, ahí hay de todo, está, de hecho, ahí está la camisa del Yuyu, ahí la camisa con un número para el chance, 250 es tu número favorito para el chance, ¿no? No, eso es, los partidos que he jugado con Yuyu son 250 y pico, que ya he jugado, gracias a Dios, es mi mejor momento, lo estoy disfrutando, y la verdad que la hinchada me lo demuestra cada día, mi familia, y mis compañeros de trabajo, yo creo que el equipo me ha brindado esa confianza, esa confianza, y yo se la he retribuido dentro de la cancha, con muchos goles, con muchas alegrías, y la verdad que, Junior se merece mucho más. No, eso, hablando del Junior, hablando del Junior, me encanta, un saludo, ¿cuándo crees que vuelva a Comezaña? No, mentira, 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 un saludo a Perú Burra, que así le dicen a la costa, famoso profe, el profe Comezaña, Julio Avelino Comezaña, que su relación con Junior, es como una serie de Amazon, por temporadas. ¿Cuántos títulos tienes ya con el Yuyu? Tengo, ya cinco títulos, seguido, desde que volví el 2017, y la verdad que con ese deseo, con esa ambición de poder seguir ganando, de poder seguir dando la alegría a la gente, de poder disfrutar al máximo lo que amo, lo que hago, y que gracias a Dios me tiene en pie, y me ha llevado de su mano para conseguir cosas importantes en el club que amo, y en la institución que ha vuelto a ponerse en lo más alto a nivel internacional, y eso significa mucho para mí. Sí, señor, sí, señor, y además que el Junior es un equipo muy exigente, para jugar en Junior hay que luchar, si quieres cosechar, si no los char, se pueden trasnochar, y te pueden echar. Un saludo para los char. Venga, parche, estuviste en Argentina en la triple R, Racing, River, and Rosary, Rosario, pero sos hincha del River, sos hincha del River. Sí, sí, sin duda, sos hincha del River, pero creo que jugué en tres grandes equipos, como es Racing, me abrió las puertas en Argentina, la verdad que un club muy grande, River fue el trampolín para que me conocieran a nivel mundial, y después Rosario me brindó ese cariño, el hincha, y la verdad que lo disfruté al máximo, porque son unos locos allá. No, no, eso me encanta, me encanta además porque yo te cuento, yo soy hincha, o sea, no es por la mer, pero soy hincha de River, porque River es un amante a la moda, tuvo pasarela, amante a la realeza, tuvo al príncipe Francescoli, cierto, amor por la comida, porque tuvo también al mostaza merlo, o sea, River es lo máximo, soy de la banda cruzada, siempre lo he dicho, que yo soy del River, gracias a Dios, un saludo para toda la gente del River. No, 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 por ahí hay un videíto que andas rodando, que tú eres del otro bando, de los bosteros. ¿Cómo así que es Juan del otro bando? Que yo soy de quién? Por ahí un amigo de Oscar Córdoba, me estaba diciendo que tú eras hincha de Boca. Jamás, 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 no hay pruebas de eso. Ponte el cinturón que te puedes estrellar. Si hay pruebas, póngalas, a ver, pues yo no, no hay pruebas de eso. A ver, yo veo. Eso fue, con Boca. Muchas gracias. Son bosteros vos. Y yo también soy bostero. Se convierte en uno bostero. Esa no es mi voz, esa es de un imitador, es de Don Gediondo imitándome a mí, ese es Don Gediondo imitándome, yo, ese no soy yo, hombre, producción, por Dios, qué falta de respeto. Pero venga, pasemos a otro tema, pasemos a otro tema, no nos calentemos aquí. Pase, fuiste al Mundial de Brasil con la selección Colosvia. ¿Quieres volver a la selección Colosvia? Bueno, la verdad que siempre que voy a la selección de mi país, doy el máximo, me entrego 100%, siempre lo he disfrutado, y he dejado la vida dentro de la cancha, creo que mis compañeros me han reconocido eso, la gente, y es muy importante el techo que ha quedado muy alto en la selección. Y bueno, siempre está la posibilidad y está la vuelta de la selección, porque cuando uno trabaja bien, creo que los frutos se dan en el momento de Dios. Así es, es como el que sufre de narcolepsia, el sueño siempre está ahí. Ahora, tenemos una sección, parcero, mi querido Teo, que se llama A o B. Yo te hago la pregunta, y tú dices A o B, cualquiera de las dos respuestas, la que te guste más. ¿Estás preparado? Preparado. Eso, como dices tú jugando fútbol, ponte pila, ponte pila, ponte pila, ponte pila. A, Maradona, B, Pelé. A. Listo. A, Cristiano, B, Messi. B. B. ve ahí, ve. Cogió Messi y es Cristiano, vea, qué ironía, vea. ¿Prefieres el fútbol con A, con bar, B, sin bar? B. Eso, como los alcohólicos que prefieren todos sin bar, los que están en recuperación. Ojo, noche de pasión con Jennifer López, o B, ganar la Copa Libertadores. Ay, papá, la A. J-Lo, vamos por ti, J-Lo. J-Lo. Es una copa que puede ganar al otro año, no lo sabe, nos esforzamos. Vea, parce, le tengo un video, lo pongo a bailar con Jennifer López. Sí, no me digan. Ahí está Teo, y ahí está Jennifer López. Vean a Jennifer. Y ahora nos vamos a poner a los dos juntos, los dos juntos. A bailar. Vean cómo bailas, vean. Vean cómo se mueven. Puro meneo, puro meneo. Pase, listo, a ojo, o a esta, esta pregunta. Hacerle un gol a, america, B, boca. ¿Qué prefieres? Ve. Vean boca, vean. ¿A qué les tienes más miedo? A, a las alturas, B, a los periodistas amarillistas. A. A, a las alturas. Ojo esta. En una final se van a penaltis. ¿Prefieres? A, pastear de primero, B, patear de último. La B. La B, patear de último. Ay, claro. Eso de primero, una vaina dura. Y esta apuesta la pongo difícil. Te ofislo, me haces el favor y me respondes bien, concéntrate, ponete pilas pues, como en las finales que has tenido. Pilas pues. A, ¿prefieres ver un partido de la selección? A, o B, ver desusos show. Teo Pilas. A, B. ¡Eso es a la actitud, señores! ¡Esa es mi gente! ¡Esa es mi gente! Digo la B, o sea, prefiere ver suso. Es así como yo, sincero, como yo que soy hincha del River. Pase. Vamos a... Vamos a un corte y ya regresamos con el gran Teo Gustier. Y vamos a ponerles unos retos bien interesantes. Ya venimos A o B. Ya regresamos. Bienvenidos aquí, seguimos con Teo Gustier. ¿Cómo ve la pinta, pues papá? ¿Cómo ve la pinta? Muy bacana, papá. Buena pinta. Vamos con un reto. Vamos a ponerte unos, unos videos y tú lo haces y yo lo hago. Y primero quiero dar agradecimientos a el viejo Schneider Hernández de Freestyle, Freestyle Colombia. Él nos va a poner unos retos y los vamos haciendo, Teo. ¿Estás listo para el reto? Estoy listo, Suso. Está la actitud. A ver, a ver el primer reto. Hola, Suso, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y aquí va el primer reto. ¡Vamos! 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 ¡Fácil, fácil! ¡Arrancas tú, Teo! ¡Arrancas tú! ¡Arrancas tú! ¿Arranco yo? Sí, arrancas tú. ¿Qué pasa? ¿Qué falta de confianza? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Espérate. Uno, dos, tres, listo. Estoy calentando, estoy calentando. Espérate, sí. Táquete. Tan, giro. Tan, giro. Tan, giro. Tan, giro. ¡Ay! Esta debería ser la prueba de alcoholemia para los borrachos que van manejando. Oiga, muy teso, muy teso, Dairo Moreno, pegale al balón así, con este mareo. El que lo entendió, lo entendió. Tres veces. Hágale. bien, 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 no, no, ya estás cogiendo el nivel, ya estás, ahí vas. ¿Tienes ahí un papel higiénico? Listo, esto se llama el reto del COVID. Aquí yo tengo un rollo, un rollo de papel higiénico, vamos a hacer la ventiusna. Pero arranca usted, en la primera arranqué yo, en esta arranca usted. Voy. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se fue para el baño, se me salió. Ay Dios. Ojo pues papá, ojo pues, concentrado. Ojo que le va a ganar a Teo, le va a ganar a Teo en este reto. Y arrascamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, lo sostengo en el aire. Treta, la lloro, ti, taquito, m, ti, m, sí, ay papá. Gasné, gasné, gasné. Teo, ¿lo pillaste? ¿cómo me viste? No jodas, ¿para qué? Mira, me ganaste. Viejo, eso es calidad, técnica, ilegalidad. Está subiendo el nivel, oye. Teo, gracias, gracias por estar en el programa, nos vemos en una próxima oportunidad en el estudio, Dios te bendiga, paspa. Gracias, Suso, gracias por la invitación. Eso, chao, yo sigo aquí porque tengo otro invitado. Ahí ya voy. Ahí ya voy. ¡Gracias!